Yo tengo ganas de ver si penalizan a los que deberían de penalizar y lo quitan de la competición, que es lo que deberían de hacer. Nah, no lo van a hacer. Y deberían de banear los de Twitch permanentemente y los de Mojang enviarles un email de que su cuenta de Mojang ha sido deshabilitada permanentemente y no pueden volver a jugar. Y un equipo de 16 personas de los SWAT llega a su casa a controlar que jamás puedan hacer trampas. Y meter a toda su familia en la cárcel ya que estamos. Ese sería Rich si fuese administrador de Twitch Rivals, chicos.